Hola, muy buenas. Soy Julián Bell, soy estudiante del programa de doctorado en Educación por la Universitat de València en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. También soy graduado en Pedagogía y en el máster secundaria por la Universitat de València también como orientador educativo y hoy vengo a hablaros sobre el sentido de pertenencia como hijo de migrante, concretamente mi padre, que es de origen cubano. Mi padre nació en Santiago de Cuba, en Cuba, y en 1990 vino a España. En 1997 mis padres, mi madre española, mi padre cubano me tuvieron y yo siempre he residido en España, nací en Valencia, siempre me he criado y he residido y he estado en Valencia, pero os vengo a contar un poco pues cómo ha sido mi experiencia como hijo de migrante y cómo la diversidad cultural que él mismo me ha trasladado a lo largo de los años pues me ha ayudado a crecer como persona y a desarrollarme como profesional. Bueno, realmente yo como nací en España, pero bueno, al final como como hijo inmigrante, concretamente mi padre, que es negro, pues obviamente los rasgos no se caracterizan con lo que podría considerarse los rasgos españoles, pero eso es lo que concretamente pues quizá a lo largo de los años pues sí que es verdad que me ha hecho pues quizá especificar pues de cuáles son mis orígenes pese a haber nacido en Valencia. Realmente toda mi vida me he criado aquí, he residido aquí, toda mi familia prácticamente es valenciana, por lo que mi experiencia como migrante se remite un poco al background de mi padre. Desde muy pequeñito pues me he creado con con mis amigos de toda la vida, que son todos españoles, en la zona de Valencia donde residía no habían muchas personas de origen migrante, pero siempre me he sentido uno más y por eso quería destacar el sentido de pertenencia como hijo inmigrante, porque realmente aunque mis rasgos no se caractericen con los rasgos aparentemente españoles, siempre he sentido esa pertenencia porque bueno, soy español y así me lo han hecho ver y así me lo han hecho sentir. Todos mis amigos y amigas desde un primer momento pues obviamente no ha habido ningún tipo de dificultad de integración, me he sentido muy bien integrado y mis padres desde bien pequeñito me han enseñado a valorar y apreciar la diversidad cultural de toda raza, toda etnia, toda cultura y eso ha hecho que también pues a lo largo de los años pues haya crecido como como persona y que luego posteriormente también como como buen pedagogo o como orientador educativo y actualmente como como doctorando pues se ha aplicado en el ámbito profesional. Realmente la diversidad cultural siempre siempre ha estado muy arraigada a mi persona por el background de mi padre pero también un poco por por el sentido de pertenencia y los intereses académicos y profesionales que he tenido a lo largo de ésta. En un primer lugar como pedagogo pues considero que la diversidad cultural es sumamente importante para que toda cultura, toda etnia, toda toda persona se sienta integrada y que por tanto se le dé valor y apreciación. También como orientador educativo considero que la diversidad cultural y el sentido de pertenencia es muy 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 relevante para lo que viene siendo el desarrollo humano y también académico y profesional posteriormente y finalmente pues como como doctorando concretamente como doctorado en educación pues considero que también es muy es muy relevante para la integración de las personas de origen migrante. En un primer lugar sí que es verdad que toda esta diversidad cultural pues ha ido muy marcada siempre desde el respeto y la tolerancia de mis iguales y también como pues mis familiares y profesores, profesoras, que siempre he tenido un gran acompañamiento en mi carrera. Nunca he sentido pues el sentirme fuera de lugar pese a que aparentemente quizá no consideraran que era de aquí pero realmente siempre me he sentido uno más y eso es algo a apreciar. Eso después también me ha llevado a interesarme como como pedagogo en enfocarme en lo que viene siendo el campo, el campo de la la educación pero más concretamente de la migración y diversidad cultural. Ello también me hizo pues enfocarme y por así decirlo centrarme en lo que viene siendo el tema de la migración y los procesos migratorios y mi trabajo final de grado de hecho concretó en lo que viene siendo los programas de movilidad y la interculturalidad de los de los alumnos y alumnas de educación superior en Europa y siempre ha estado muy muy ligado a mi interés no a mi campo o área de trabajo. Concretamente ahora estoy trabajando mi tesis doctoral Versa sobre formación profesional y migración y yo también pues me implica que parte de ese background que recojo de mi padre la trayectoria migratoria no y esa ese sentido de pertenencia que he tenido a lo largo de mis de mis años pues también lo quiero plasmar en lo que viene siendo mi etapa formativa y profesional y que por tanto considero que el sentido de pertenencia de cualquier persona no sólo de origen migrante es es de gran de gran valor para para crecer como persona y para el desarrollo el desarrollo social